Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE, una corresponsal participó del Encuentro Anual de Argentina Investiga. El evento se desarrolló en la ciudad de Bariloche, congregando a corresponsales de las universidades del país que difunden los trabajos de investigación a través de portales periodísticos. Argentina Investiga nace en el año 2008 bajo el nombre de Info Universidades con el propósito de difundir y divulgar todos los proyectos de investigación que se realizan en las universidades, el trabajo que realizan nuestros investigadores. En este encuentro participamos de la disertación de la doctora Murielo y la licenciada Vara, quienes hablaron sobre las dificultades que implica la disertación de la divulgación científica en las universidades. La intención nuestra desde el SECOMI, desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales, es hacer llegar a la sociedad todos los proyectos de investigación que se realizan dentro de nuestras instalaciones. Trabajamos con las cuatro unidades académicas y todos los institutos y centros que tenemos en la UNCE. La idea es llegar con un lenguaje al cual el lector lo pueda entender y pueda interpretar qué es lo que realiza el científico dentro de los laboratorios. Estas publicaciones se realizan en el portal de UNCE Investiga, que pertenece al Ministerio de Educación de la Nación también. Este portal quincenalmente se lo va actualizando con las notas que nosotros enviamos. Se dictó un seminario sobre la construcción del espacio en el folclore moderno argentino en el marco del curso de posgrado de especialización en estudios culturales dictado en la Escuela para la Innovación Educativa. Que si uno hace el estudio de la cultura en el norte argentino, seguramente el folclore es una de las prácticas en las que es importante prestarle atención. En un momento dado de la historia fue probablemente la práctica más preponderante incluso en grandes sectores de la sociedad, no solamente sectores populares, sino incluso sectores ilustrados, como se llama. El enfoque que nosotros le damos es una aproximación desde la sociología y de la cultura. Es decir, no es un examen de las formas del folclore, sino de la dinámica social. Es decir, en qué condiciones ha surgido, cómo se reproduce, cómo se diversifica. Porque también dentro de lo que nosotros le llamamos folclore de una manera muy global hay distintos tipos de manifestaciones que cada una tiene su explicación en determinado momento histórico en el cual eso ha surgido, por determinadas condiciones. Y por otra parte, esta especialización está orientada en particular a la temática de la historia de las naciones y las provincias con sus conflictos y sus vaivenes y sus complementaciones.